Hola, es Daniela Bascopé y en el Vasco Tip de hoy comparto contigo las cosas que he aprendido acerca del poder de la palabra. La palabra tiene un poder del cual creo que todavía no estamos enteramente conscientes. Es capaz de hacer desastres o hacer milagros y muchas de las cosas que nos suceden, que nos rodean y que sentimos son producto de nuestro verbo, de la palabra. Las palabras son como una impronta energética que hacen que nuestra realidad tenga un determinado color. Y muy pocas personas tenemos conciencia del efecto que nuestro verbo genera, el impacto que tiene. Y esto no solamente lo he podido comprobar en este último año que he realizado algunos experimentos, sino a lo largo de toda mi vida. Me he dado cuenta como cosas que estoy viviendo son producto no solamente de mis pensamientos, sino de la palabra, de cómo me voy comunicando y relacionando con los demás a través del verbo, de cómo me refiero a ciertas situaciones, de qué palabras uso con más frecuencia. Por ejemplo, una de las cosas que he podido constatar, cuando me siento mal o en la época en la que estuve enferma, mientras más verbalizaba mi malestar, más se profundizaba el malestar. Y con esto no sugiero que uno trate de tapar lo que uno está sintiendo o no hagas pipí emocional en el sentido de que no expreses lo que sientes para desahogarte. Pero hay veces en donde utilizamos la palabra, sobre todo cuando estamos en una situación de minusvalía, como por ejemplo la enfermedad, en donde empezamos a utilizar la palabra de manera inconsciente para llamar la atención. Y eso energéticamente, no sé de qué manera funciona, pero es así porque lo he podido constatar, agudiza los síntomas. Hace muy poco, por ejemplo, tuve una gripe y entre el malestar y cómo estaba los días en la cama, me pude dar cuenta que mientras más me quejaba al respecto, peor me sentía. Y me hice consciente y dije, ok, ya va, estoy haciendo las cosas al revés, estoy haciendo las cosas como aprendí que no se tienen que hacer. Paré el verbo, paré de quejarme, empecé a conectarme no solamente con pensamientos positivos, sino con palabras positivas y mi recuperación fue mucho más rápida en ese sentido, no solamente ahora cuando estuve con el refrío, sino en mi proceso con el cáncer. El verbo tuvo un impacto determinante en mi recuperación y por eso para mí es tan importante cuidar qué sale de nuestra boca, tener conciencia de cómo nos expresamos, qué hablamos, hacer un ejercicio de por lo menos un par de días en donde tengamos la atención muy puesta en en la naturaleza de nuestra conversación, en la naturaleza de las palabras y de una cosa que es para mí fundamental cuando de verbo se trata, que es la emoción que precede a la palabra, porque la palabra es como una especie de carrito, pero que viene siendo manejado por la emoción. No es lo mismo que yo te diga por ejemplo, no sé, vete, que a que te diga vete. Esa emoción es lo que hace que la palabra tenga poder y empiece a modificar lo que nos rodea. Por ejemplo hay un muy conocido experimento a la gente que le gustan las plantas, bueno que colocas tres plantas, a una planta le dices que la amas, que la quieres y de hecho sientes lo que estás diciendo, la emoción acompaña el verbo, a otra planta sencillamente la ignoras y a la otra planta le dices que la odias, que es horrible, que ojalá se muera y se ha podido comprobar, es más yo lo he podido comprobar, que eso genera un efecto en cada una de ellas, en cómo la palabra modifica su estructura, su crecimiento, unas están más bonitas que las otras y es una herramienta que a mí me ha ayudado a parar procesos en donde de pronto siento que me estoy como autosaboteando, que son cosas que forman un parte un poco de las enfermedades. Cuidado con lo que dices, cuidado con tu palabra, porque todo lo que está saliendo de tu boca, modifica directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, las cosas que te rodean y las cosas que estás viviendo. Si en este momento estás pasando por un momento difícil o por una crisis, una buena herramienta es empezar a limpiar el verbo, empieza a limpiar la palabra, empieza a referirte de las cosas y a referirte de la gente de manera positiva y eso a corto o a mediano plazo va a empezar a tener un efecto muy notable. Si te gustó este Vasco Tip y crees que pueda serle útil a cualquier otra persona, compártelo a través de tus redes y sígueme a través de mi cuenta de Twitter, arroba de Vasco P. Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.